Hola, me llamo Jean-Pierre González, soy posición 2 en el equipo de Viscos, soy mi laner. En realidad creo que tenemos que mejorar muchas cosas y esas cosas cada uno lo sabe muy bien en el equipo y también con el tiempo pase cada juego te enseña que tienes que mejorar en ciertas cosas y errores que cometes. En realidad cada día tienes que mejorar cada aspecto nuevo. Tal vez un poco más, después de lo que llegamos haciendo en el TI y ahora lo que hicieron Thunder también en la Major, de repente llega un poco más de cabida a ciertas personas que dicen que el Dota es un poco insensato de repente o un poco de vagos, por así decirlo. Y bueno, es algo bueno para toda la comunidad y para todas las personas que quieren jugar Dota o están jugando Dota competitivamente.